¿Qué pasa en primavera? Uno quiere enamorarse más, acercarse hacia el otro. Sí, hay un despertar. Hormonal también. El despertar sexual, la adolescencia. Y vamos a hablar aquí de esa primera vez, que muchas veces es traumática, otras veces es insegura. Los chicos asumen riesgos innecesarios. Muchas veces es sin conocimiento, sin explicación, sin educación, sin contención en el afecto, que para mí es fundamental. Así que por eso tenemos un invitado para charlar un poco del tema. Por supuesto. Invitamos al sexólogo especialista en este tema, Patricio Gómez Dileva. Muy buenas tardes y gracias por estar acá. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, qué presentación. Muchas preguntas tenemos. Bueno, vamos a ver si las podemos responder. Bien. Son preguntas que tienen que ver con la primera etapa cuando comenzamos, o cuando los chicos ahora están comenzando, al despertar sexual. ¿Qué hacer con la sexualidad? ¿Cómo acercarse al otro la primera vez? Bueno, primero hay que entender que la sexualidad empieza cuando nacemos. Entonces vamos a poder hablar, ayudar a los adolescentes, si antes pudimos ir respondiendo a sus preguntas en las etapas anteriores. Es difícil que si nunca hablaste con tu hijo de sexualidad, si las primeras preguntas que te hizo en relación a de dónde vienen los bebés, cómo se hacen los bebés, por qué un nene tiene una cosa y una nena tiene otra. Si no pudiste responder esas preguntas, después es muy difícil que puedas acompañarlo, que él pueda confiar en vos cuando se va a iniciar sexualmente. Claro, en el otro despertar, cuando ya viene la adolescencia. ¿Está mal decirle al chiquito, en vez de hablar el nombre específico que tiene, dar como alias a las zonas? No, hay que intentar nombrar las cosas por su nombre. No es un problema, en realidad lo que importa no es la palabra que usamos, sino la forma en que lo decimos. Hay que, lo que está mal o lo que no conviene es hablar en forma negativa o de alguna manera retar al chico cuando, por ejemplo, es muy común que los chicos se toquen. Claro. ¿No? Porque son zonas erógenas, los genitales son zonas erógenas y el nene siente placer. Hay imágenes de vida intrauterina donde el feto se estimula a los genitales y se supone que siente placer ya desde ese momento. Entonces, cuando vos ves que tu hijo se toca a los genitales y lo retás o le pegás en la mano o le decís eso no se hace, le estás transmitiendo un mensaje negativo acerca del placer que él siente al estimularse su propio cuerpo. El camino comienza, bien decís, en la niñez, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hablamos ahora de la adolescencia, de la primera vez, de cómo llegar, con qué información, cómo hacer que esto sea, entre otras cosas, seguro. Pero también, para mí, lo que he diciendo muchas veces con la educación sexual es que se habla como de la profilaxis. Nada más. Digamos, esto tiene que ser seguro y limpio, esto se usa para esto y esto se usa para esto. En realidad me parece que no se puede disociar el sexo del amor o del afecto, que es donde se comete un grave error, ¿no? No, absolutamente de acuerdo con vos, porque lo que no se enseña en general es desde el placer. Y me parece que desde lo negativo, evidentemente cuando vos te hablan desde ese lugar te cerrás, entonces el adolescente no te escucha más. Entonces si vas desde el lado del amor y de ahí llegás a la protección y a los cuidados, es mucho más fácil de llegar y mucho más eficiente el mensaje que tenés que brindar. ¿Cómo hacer un mensaje querible, que abran los oídos los adolescentes que son una etapa difícil de rebeldía? ¿Cómo decir esto pero que se escuche? Claro, primero va a depender de la confianza que el adolescente tenga en el padre o en la persona, el referente con el que va a hablar. Si no tenés esa confianza, obviamente que de sexualidad no vas a poder hablar si no podés hablar otras cosas o no pudiste hablar antes. Pero después hay que hablarlo frontalmente. Realmente es responsabilidad de los padres la educación sexual de los hijos, más allá de que uno pueda creer que en la escuela debería haber educación sexual, que debería ser eficaz y todo esto, es cierto. Los derechos sexuales también son derechos humanos y el derecho a la educación incluye la educación sexual. Pero más allá de eso, los padres tenemos que hacernos responsables de nuestros hijos e informarnos para después poder enseñar, porque la realidad es que los padres tampoco tuvimos educación sexual. Entonces no tenemos muchas veces las respuestas o las herramientas y tenemos que ir a buscarlas. No podemos seguir quejándonos de que como no tuvimos educación sexual, seguimos de alguna manera reproduciendo el mismo modelo. Tenemos que informarnos para después poder responder y acompañar a los adolescentes. ¿Hemos vivido en esta sociedad extremos? Digo, desde el tabú absoluto, de esto no se habla a la madre moderna que le dice a la nena a tomar las pastillas y con eso está resuelto el tema. Cuídate, le compra preservativos, le compra pastillas y a otra cosa y que tampoco habla, ¿no? Que cree que ese es el camino. Bueno, yo creo que es mucho mejor la que por lo menos le da las pastillas o la acompaña al ginecólogo y no hace nada más, que la que no hacía nada o veía el tema como algo absolutamente tabú y se reprimía y de eso no se hablaba y pasar, pasaba igual. Entonces, ya que te hace este tema, me parece que algo importante en relación, por ejemplo, cuando tenemos una hija, es acompañarla al ginecólogo. Acompañar al ginecólogo, si tal vez no podemos hablar nosotros, buscar un ginecólogo que se especialice en adolescentes para que sea la ginecóloga o el ginecólogo el que le dé la información que tal vez uno no se la pueda dar. También hay que saber delegar, cuando uno sabe que hay cosas que no puede hacer porque le da vergüenza, porque tiene pudor, porque, bueno, no tiene la información, buscar a la persona que pueda reemplazar ese espacio. Un interlocutor válido. Ahora, ¿cuáles son las dudas que tiene un adolescente? Porque hay mucho mito también sobre la primera vez, si te podés contagiar o no, si podés quedar embarazado o no. Hay como una información encontrada para los chicos. Sí, bueno, lo importante es que sepan que se tienen que cuidar desde la primera vez, porque la realidad es que piensan, bueno, los adolescentes en general, es lógico que sean rebeldes, y también piensan que a ellos no les va a pasar esa omnipotencia del adolescente, que hace que piensen, no, no me va a pasar y menos, bueno, la primera vez, y justo la primera vez me va a pasar, voy a tener tanta mala suerte. La realidad es que es una edad muy fértil, entonces hay muchas posibilidades que en estas primeras o primeras relaciones haya un embarazo o también una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es importante transmitirles que tienen que cuidarse desde la primera relación y en todas las relaciones desde el principio hasta el final, porque, bueno, hay que enseñarles, es básico enseñarles el uso del preservativo, usar el preservativo desde el principio hasta el final, porque durante toda la relación hay riesgo de embarazo y riesgo de transmisión de enfermedades sexuales, haya o no penetración. Entonces eso es algo importante. También es importante hablar con los adolescentes en relación a las presiones sociales. A ver, sí. Y porque hoy una chica de 16 años que todavía no tuvo relaciones sexuales, tal vez siente que tiene un problema, que cómo puede ser que a los 16, 17 años no tenga relaciones cuando tal vez algunas o muchas de sus compañeras o de sus amigas ya lo tuvieron. Está quedando como tarde. Claro, está comprobado, hay investigaciones que muestran que los chicos que tuvieron educación sexual prolongan la edad de iniciación, porque no tienen esa presión. Y porque pueden decir, yo no me siento preparado, no tengo ganas, o estoy esperando a la persona con la que quiera hacerlo. Eso es muy de grupo, ¿no? Por eso es muy importante la pertenencia a un lugar, a un grupo, tener una red de contención, los amigos, la familia, pero es muy de grupo, ¿no? Cuando uno ve que en un grupo las chicas o los chicos están tranquilos porque han tenido educación sexual, ese grupo va tranquilo. Y cuando no se descarguen, es porque... Y bueno, pero es como todo, ¿no? En grupos como que algunas cuestiones se potencian. Entonces, y también lo que pasa es que cuando los adolescentes no encuentran respuestas en la escuela, en los maestros, en los padres, en los familiares, en la gente cercana, va a buscar en el grupo de pares. La realidad es que la información que circula entre los adolescentes son pocos los que tienen realmente información. Hay temas que son de las puertas para adentro, digamos. ¿Cómo manejar, y esto quizás es del orden familiar, educar a los padres? El padre y la madre que dicen, yo prefiero que estén acá. Están seguros, estén en casa. Estén en casa. Y tienen noviecito, tienen 15 años y se van a dormir juntos a la habitación de la nena. Yo los masto. Digo, no, no quisiera opinar. Pero, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuál es tu opinión profesional al respecto? Bueno, realmente son cuestiones como muy personales y muy particulares de las creencias y los pensamientos, la ideología y los valores de cada uno. A mí me parece que relaciones los chicos van a tener igual dentro de la casa o fuera. Me parece que tiene que haber ciertos códigos para respetar lo que es la intimidad de la familia, la intimidad de la casa. Tal vez hay casas en las que se plantea que en la casa no se pueden tener relaciones. Pero, ¿qué pasa? Que un chico de 15, 16 años que no tiene relaciones en la casa, ¿dónde las va a tener? Se supone que en un hotel de alojamiento no le permitirían el ingreso. Entonces terminan en situaciones que tal vez son situaciones de riesgo. Claro. Independientemente de si lo van a hacer en tu casa o en otro lugar, me parece que lo fundamental es brindarles la información necesaria. Patricio, hay una encuesta que leí, decime vos que estás más empapado en el tema, si es cierta o no, que dice que antes de terminar el secundario, 7 de cada 10 chicos ya tuvo relaciones sexuales, adolescentes. Sí, las estadísticas que yo tengo creo que coinciden o que son más elevadas, porque entre los 14 y los 16 años ya la mayoría de los chicos ya se inician sexualmente. La mayoría. Sí, la mayoría. Cuando terminan el secundario, la gran mayoría, y los que no, lo viven como algo, como un problema, ¿no? Claro. Que por alguna, ¿por qué no pasó? Está esa presión social por tener que iniciarse sexualmente. Es raro, lo vamos a hablar otro día, Patricio, pero ¿cómo los ciclos vitales se han trastocado? Algunos se han alargado, se han prolongado y otros sufren un vértigo, ¿no? Algunas cosas comienzan antes, el debut sexual a los 14, a los 13, a los 12, y por otro lado se prolonga la adolescencia hasta los 30. Estamos medio... Si son grandes para una cosa, son grandes para la otra. Yo soy en eso medio... Sí, igual, bueno, yo creo que uno tiene que entender que cuando tiene relaciones sexuales, tiene que poder hacerse cargo de las consecuencias de esas relaciones. Y uno de los temas que es fundamental es que el cuerpo está preparado para tener relaciones sexuales antes que uno está biológicamente preparado, antes que psicológicamente preparado. Claro, claro. Entonces, a veces los chicos no tienen las herramientas para enfrentar las situaciones que se pueden desencadenar a partir de una relación sexual. Por eso nos alarma tanto cuando nos enteramos que una chica de 11 años queda embarazada, ¿verdad? Eso es una violación. Porque tiene un cuerpo preparado, pero no estuvo contenida, no estuvo cuidada. Claro, eso son casos extremos. Y que también tiene que ver con la educación sexual, porque hay que enseñarle a los chicos a cómo prevenir, cómo cuidarse de esas situaciones para que esto no suceda. Muy bien. Completísimo. Bueno, cuando quieran seguimos hablando de sexualidad. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias, muy cómplice. Mucho para hablar. Muchas gracias. Patricio Gómez Dileva estuvo en 360 al día. Vamos a cambiar.